¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué coño? ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia! Le has pegado toda la cosa, quita, 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 quita ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Aquí David Díaz y perdón por el... es que he estado un rato y estábamos hablando... Y aquí el Menda haciendo de sí mismo Bueno, aquí está F.J. García, feliz año a todos Feliz año nuevo, feliz Navidad, felices reyes Acercate, más Que es que vamos a... se ha puesto aquí así de elegante por sexo No, por algo que quiere hacer conmigo No es sexo ¿Qué te lo crees tú? Vamos a hacer una serie de vídeos que podréis ver en su canal Dejaré al final de este vídeo el canal de suscripción porque yo lo siento, F.J. un minuto de silencio por las tarjetas de YouTube ¿Os suena este Nero Críticos? Hombre, sí, si a este le conocéis Luego hacemos el spam Vamos a ver el tráiler de Playmobil Que yo no lo he visto, el tráiler aún y... Yo no he visto ni el tráiler ni la película Bueno, la película no la ha visto nadie Así que vamos a ver una pequeña reacción del tráiler en... Francesa, alemana y americana ¿Y en qué idioma está? Pues... En inglés, ¿no? Tendrá que ser... es franco-alemano-americana O franco-alemano-yankee Pero está en inglés el tráiler No, está en español Vamos a verlo en español Ah, vale, ok Vale, a ver, venga Tú te mueres por ver las cosas en castellano, ¿verdad? Le voy a dar a play ya, ¿vale? Vale Vale, vale ¡Ya planeta! El Lighthouse Traduction ¡Eso es un Playmobil! Seguro que os estáis preguntando ¿Qué pasa si no? Se parece un poco para tele, ¿no? Hace un momento Estaba con mi hermano Charlie ¿Qué? Anda, aquí en realidad Y esa creo que era... ¿Ah? ¡Dios mío! Eso es de una peli de terror Nos adentramos en territorio peligroso Es la mano del exorcista Es lo que parece ¡Jeje! Tengo que encontrar a mi hermanito ¿Pero qué pasa en este sitio de loco? Chicken Little Necesito que alguien me acude ¿Quién quiere una recompensa? ¡Oro! ¡Lego! ¿Playmobil es conocido por oro? No pinta bien No suerte para ti Tengo contactos en todas partes ¿Listos para divertir? ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Relájate y disfruta! ¡Uf! ¡Seguís, ¿eh? Más uno Lo sabía ¡Lego y hermanito! ¡Liberada la bestia! Es que lo que molaba de la Lego película Es que parecía... Es algo muy... ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Vale! ¡Eh! ¡No te lo esperaba! Eso lo había esperado Vale, ya está Pero lo que molaba de la Lego película Era que aunque fuera de 3D Parecía que los muñecos estaban animados En stop motion Sí, sí, sí Yo creí que era real Yo creí que era real Yo creí que era real Sí, yo creí que era real Yo veía cuando miraba de la Lego película Y dije ¿Esto es animación stop motion? ¿Se la han currado? No, no, no Era todo digital Y esto se nota que es todo digital O sea Creo que eso va a ser muy infantil Creo que... Muy previsible Y creo que la gente no la va a confundir con la Lego película Pero de todas maneras Tú has visto al principio que digo Si viese esta así Es en plan Ah, van a ser Playmobil es de verdad Y dice Ah, no, no Doblan los brazos y las rodillas Vale Y porque... Yo paso No sé Un minuto de silencio por la originalidad en el cine de animación ¡Ah! ¿Grabamos este en los críticos? Vale, sí No, no No quieres dar más opinión Normalmente se hacen así los trailers de las reacciones Yo doy mi opinión, tú das mi opinión Tú es tu opinión Yo ya doy ya mi opinión ¿Qué paso? No, rebote Ah, vale Pues nada Eh... Sudor y gota de vergüenza ajena Pensaba que te estabas recortando la cara En plan No, no, no Es así Vale Pues nada Que... Pues eso Mil pésame por los que vayan a ver esta película Porque a mí no me llama nada la atención Y bueno Nos vemos ya ¿No vamos a mi canal a hacer estrenos críticos? Sí, a ver Espera Le voy a poner el... El loguito Ahí arriba Y lo veis Uh, pero qué guapo soy Con el pelo corto y todo ¡No tiene abuela! Vale, bueno Pues venga Nos vamos Yo también dejo el mío Y... Bueno, nos vemos en el próximo A... 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 A...